muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal de videojuegos retro gamer yo soy Nichirinto y estamos nuevamente con el juego del pokemon unite esta vez toca jugar con la mejor build de lucario que lo estaba probando bastante y me parece un excelente porque claro en equilibrados está mejor por ejemplo el macha que me parece un poco este mejor que lucario que pues lo dejaré por aquí por la tarjeta por si quieren ver el vídeo ya subí una build de él pero si quieren un programa diferente con lucario también está bien chévere ahora sí el tema de los ataques vienen haciendo primero primeramente aquí lo del puño incremento que acumula energía y luego pues se abalanza sobre el enemigo con un puñetazo una vez acertado el ataque pues el siguiente ataque básico es potenciado y lo llevo junto con el abocajarro es muy bueno combinarlo con el abocajarro básicamente porque el puño incremento una vez que uno acierta con otro movimiento su tiempo de cooldown se reduce y el abocajarro básicamente hace que uno lo pueda volver dice la ley prácticamente que al instante por la cantidad de galas de golpes que da pero bueno hoy es obviamente conectándolo para los objetos lo llevo con la cinta foco que no va más defensa especial más defensa nos cura un 14 por ciento de ps cada cierto tiempo también lo llevo con el seguro de vida que nos da más ataque más vida y también nos da un porcentaje de 33 por ciento de ataque cada vez que el enemigo nos haga daño mientras más daño nos hagan pues más daño hacemos y en la garra afilada también que nos da todavía más ataque un índice de golpe crítico y además de que como lucario es un ataque ante este cuerpo a cuerpo lo que logra es ralentizar también al oponente es bueno combinarlo esto con el puño incremento básicamente porque él cada vez que utiliza la habilidad la garra da un 20 por ciento más de ataque este básico de bueno del siguiente ataque básico y como eso se combina con como digo con el puño incremento que el tercer una vez que conecta el siguiente ataque básico es potenciado pues da un buen golpe la verdad esto se puede cambiar y el me depende del gusto de cada quien por ejemplo por lo de las pesas ofensivas pero bueno yo lo llevo así más que nada porque eso sí soy bastante malo también jugando con lucario entonces me gusta más llevarlo de esta forma porque procura de esa forma tener un poquito más de vida ahora bien las medallas si estaba experimentando bastante con ellas me queda de esta forma la llamé velocidad de ataque son básicamente siete marrones para tener mayor ataque tres rojas para tener más de mayor velocidad dos azules para tener mayor defensa física y dos moradas para tener mayor defensa especial algo que sí me he notado de la roja es que realmente casi no existen combinaciones bueno no existen aparte de la de esto creo que era que está el mol 3 si no me equivoco que es la única así que tiene rojo y blanco porque por lo menos de todas las que tengo solamente son roja pura no vendría a ser la combinación más óptima pero por lo menos es la que más me funciona les invito a compartirle a que me compartan sus bolis y sus medallas en los comentarios me ayudaría muchísimo la verdad y bueno antes de comenzar también me gustaría recordarles que si les gusta mi vídeo agradecería muchísimo que le dieran like comentarán compartirán se suscribieran y le dieran a la campanita para que les recuerde cada vez que subo un vídeo ahora así sin más dilación vamos directamente a los combates let's go bien el equipo realmente está chévere me gusta cómo está conformado vamos a ver qué tal nos va tú 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 aquí utilizamos lo que es el ataque rápido a ver el a x large un listo creo que tengo medio un poquito de la que es esto coño 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 no lo pudimos hacer esto no realmente no estoy seguro si lo sin modo no creo que mi pum 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 mejor lo he hecho para atrás porque bien por lo menos y aquí ya evolucionó en line tells tan que le agarre esto yo agarro esto vamos a intentarnos hacer esto antes de que aparezcan y los porque fui las altarias y esto para hacer un ataque más rápido rápido bien por lo menos así me han defendido un poquito a 90 pero tenemos problemas porque se vino el jungla a no casi 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 con chale con chale con chale con chale y mejor me mantengo de momento aquí a la distancia porque uy va a ser bastante peligroso pan bien siguiente pan a ver si podemos hacernos este tipo casi 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 no pude no pude no pude no pude no pude mejor mantengo la distancia pumba bien como así podemos mantenerlo a raya bien no 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 con cuidado bien tengo esto tengo esto tengo esto por lo menos evite que vinieran a notar lo malo es que es el jungla se la pasa aquí arriba pan 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 pueden van a racing me mató de verdad que es un casa está hablando arriba y ademas me pregunto cómo va a comer no creo que están haciendo los puntos bien vale vale de donde sea abajo voy a intentar llevarme esto para aumentar rápido aquí el nivel 3 Vale, 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 rápido Bueno, al nivel 6 Vamos a pedir ayuda aquí arriba Corre, Lucario Y dale No, no puede ser, mejor me echo para atrás No, 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 no Escapa, escapa, escapa Bien, 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 casi, casi, casi me matan Casi me matan Pau, muerto este Vamos a intentar hacerlo algo de punto aquí Ay, no, no, vamos, vamos F***, no, 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 no El internet me está jodiendo un poquito, la verdad Vamos Agarrar algo de vida Toma, es que no aparecen Las vallas todavía Changos Pa, 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 bien Muerto este Bien, 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 bien Por lo menos me quite a uno Que es problemático Bien, 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 mis compañeros se lo hicieron Perfecto Esto Creo que arriba se pueden hacer eso ellos tranquilamente Yo voy a echar una mano abajo Que el Snorlax está por allá Que debería estar arriba también Pero bueno, vamos a ver Pam, pam, vamos a ver si no podemos hacer esto Bien, perfecto Y llegar al nivel 8 ¡Ja, pam, 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 pam! Snorlax, ¿qué hiciste? Snorlax Coño, coño A ver Muerto Vamos a pedir aquí ayuda A ver, ayuda, ayuda, ayuda Creo que nos van a venir Esto no Arriba están anotando Pero Vale, vale, vale Suéltalo, suéltalo ¡No! Buena, 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 buena Y lanzó aquí Movement Knight para terminar de reventarlo ¡Pam! 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 Listo, muerto ¡Ay, no, no, no! ¡Se murió! Bueno, por lo menos mis compañeros se lo hicieron Voy a vaquearme Me vaqueo, me vaqueo Porque tengo muy poquita vida Vamos a Para acá arriba Vamos a farmearnos A Calaudino Listo Ya casi somos nivel 10 Y El Rey LX Está a punto de salir Listo, listo Nivel 10 Listo Ahora vamos para arriba Y vamos a pedir ayuda Ayuda, 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 ayuda Fuck Que aquí viene el Snorlax Pum, 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 pum Para Pap Pap, pap Listo Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba A ver No hay nadie por aquí Bien Excelente Esto Mis compás Tienen que venir rápido Y aseguramos Ah, bueno Aseguró El Knight Lo que está excelente Este va a intentar frenarlo Lo que sería un poco extraño Pum, 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 pum Ah, se fue para allá Conchale, conchale, conchale Pam, papam Muerto aquí Eh, vamos Pum, 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 pum Crrrr Muerto Yeah Buena, 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 buena El Egg Lash se la hizo Vamos a ver si podemos meter Estos 32 puntacos No, 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 no Pumba Bueno, por lo menos tumbada Uy, no, 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 no No, bueno Estamos ensanduchados De verdad Eh, mis compis acá abajo Se están haciendo Bueno, no sé si van a ir A poder con aquí Con el Koopa Eh, que el Koopa De ahí más o menos Pero bueno Por lo menos ya reímos Reímos acá A ver Para arriba Vamos a ir arriba De una vez Porque abajo ya se hicieron El Rey Aunque el Rey y Rock Tampoco es que importe mucho Mejor este Enfoquémonos En subido de nivel Pau Eh, Wade Supone que tú eres el Jungla En teoría Papapapapapapapap Buena, 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 buena Buena, buena, buena Que no lo hacemos Bien, muerto este Tu, 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 tu Conchale Eh, bien Parr muerto ay que no se muere porque no se muere porque no te mueres no otra vez otra vez en serio conchale conchale vamos de retroceso para curarnos un poquito pero de veras que el el crotel no quería morirse bien robado robadisimo vamonos vamonos vamos a darnos prisa para hacer aquí los 50 puntacos bueno los 100 puntacos en este punto va el equipo se rindió bueno era normal vamos cuantos anotamos a ver no esta nada mal de verdad hicimos 5 kills ayudamos 4 veces esta excelente vamos a agarrar lo que importa vamos a ver cuanto daño logramos hacer 61 mil nada mal tanqueamos 48 y nos curamos 13 bien bien esta perfecto la verdad bueno vamos al siguiente combate let's go bien bueno aquí estamos con otra vamos a ver que tal nos va me tocó esta vez con un sirveon en la parte de arriba lo que está bien 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 no me quejo vamos a hacernos esto rápido bien servizo a mi compi vamos déjame hacerme algo por favor ecco pegamos aquí los dos bien muerto este vamos a darnos prisa para podernos hacernos acá lo del balto y eso pan pan changos me dio me dio me dio me dio me dio propio escapa 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 guay escapa bueno no era tú pero nada mal casi 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 pago me lo robo me lo robo me lo robo me lo robo y mejor me escapo vamos a decir nos ayuda tenemos el rat's jungla como cuando porque bien se lo hizo mi compi ay no 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 que me atrapa que me atrapa que me atrapa que me atrapa pum vale este fuera vamos a que agarrar rápido la valla pum 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 hay que hacernos algo rápido pam muerto este bien 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 vamos a ver si nos podemos hacer aquí al roulette buena 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 bien 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 mi compi se lo hizo excelente vamos a anotar no llevamos pesas pero bueno es mejor ir adelantando lo que podamos perfecto puño incremento pam 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 vamos hay que hacernos esto rápido bien listo eh tut 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 te vamos aquí esto para pegar más rápido guamazo listo vamonos para acá uh pam que salga mi compi no hay problema a ver vamos a intentarnos hacer acá el baltoy guamazo listo ah mi compa está en problema wey echa para atrás echa para atrás echa para atrás echa para atrás pum muerto eh el roulette ahí está intentando hacer algo bueno vamos a vamos a decirlo podemos robar pam bien 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 si lo robamos no lo robamos mejor echamos para atrás porque se puso un poco en Ohio vamos a anotar pum pum bom anotación ah com con shallen oledy no da да daí a bocajarro rápido escape 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 escapa chango chango assim a bocajarro rápido bocajarro puro en unga pum 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 abi mejor escapó no pude escapar bueno por lo menos se hizo el silvio en lo que está excelente creo que la tumba bien la tumba por lo menos tenemos la primera torre vamos arriba vamos a hacer lo primero esto listo todavía no somos nivel 8 pero ya casi vamos a pedir a yo que hay aquí arriba mi compi ya se lo está haciendo vamos a hacernos esto rápido y bien 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 menos mal lo logramos hacer antes que llegaran estos rápido 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 no pude me cortaron el abocajarro bueno por lo menos mi compi se los hace ah lleva el bozarrón pensé que llevaría lo que son las build defensivas pero tiene la ofensiva no está mal tremendo nos hicimos también la torre de abajo vale 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 de momento vamos a llegar a nivel 9 lo más rápido que vamos listo necesitamos tener el movimiento un knife pronto perfecto ya lo tenemos bien 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 vamos a hacer esto vamos para el medio aquí están esos pajarracos perfecto arriba van a intentar meter era demasiado obvio vamos a ver si podemos llegar me encanta como corre esto uy lo que es el urchivo me parece muy 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 cómico vamos a ver si podemos robar algo de farm por aquí creo que no creo que no bueno uy bien muerto bien no 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 corre 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 con cuidado con cuidado con cuidado para la 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 pum pum buena 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 que no lo hacemos no lo hacemos listo vamos a intentar meter rápido perfecto nada mal mejor escapo mejor escapo mejor escapo mejor escapo y me va a matar el lecinduai si me va a matar el lecinduai si no me doy preso uy no no hubiese tenido el puño y crimen y a lo mejor lo pudiera haber esquivado pero bueno perfecto tremenda tremenda buena buena el knight el el este cardeboy uso muy bien ahí el movimiento knight vamos arriba que ya va a aparecer otra vez el reggie yo lo quería hacer bueno no importa pumba bueno vamos hacemos esto no 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 escapa 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 ah conchale vale bueno por lo menos mis compis hicieron aquí estos hicieron al mister mango y al uy bueno el puño que me entiende a este mejorado tenemos que ir a hacernos rápido esto aquí arriba peder ayuda peder ayuda pum ah no otra vez bueno mejor me esquivo porque ya está utilizando el movimiento una de aquí el de 5 vale 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 pao listo jejeje jeje uy no 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 bueno por lo menos nos llevamos al reggie el equi de nuevo evitamos que se lo llevará el deciduai porque yo si decía tiene la dichosa flechita es raro que lleve la flechita la verdad cuando se supone que de momento mejor utilizarlo que es la lluvia de hojas que se llama bueno equis cada quien se acomoda como le más le se le acomode o le convenga vamos a hacernos esto tenemos que aumentar pronto de nivel pum casi nivel 11 pau vamos 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 bien nivel 12 vale pum 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 vamos ganando perfecto si lo tenemos que tener cuidado no hay que confiarse me gustaría irme para el ya para el medio pero aquí está un balto y ahí está por lo que veo el de sinduai mejor me mantengo aquí de momento escondido uy 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 que me dio el de sinduai que me dio el de sinduai está por acá no va a notar 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 no llego no no llego no llego no llego pau changos me dio pero bueno no fue la gran vaina por aquí está el de sinduai coño fuck fuck casi no corro casi no corro que llego que llego no se escapó me dio me dio me dio me dio mejor intento escapar ahora porque el de sinduai me va a matar escapo 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 uy no me dio conchale no pude tener rápido otra vez el puño incremento iba a notar no creo que haga demasiados puntos pero perdimos 40 puntos perdimos esa torre que tristeza bueno lo que tenemos que hacer de momento es defender creo que todavía vamos ganando buena se la hizo el urchifu me gustaría llegar a nivel 13 pero a ver vamos a intentar ayudar acá pum pum muerto este el urchifu si se la llevó el urchifu perfecto vamos a ir a anotar a la de ya por lo menos tenemos al wigglitof al wigglitof vamos rápido para ir a anotar estos 100 puntos ay no no puede ser me quitó el escudo bueno creo que todavía estamos ganando así que tenemos que enfocarnos en defender me hubiese gustado de verdad anotar esos 100 puntos pero bueno me quitaron el escudo antes de llegar creo que es triste vamos queda por revivir va a revivir primero lagarde bua conchale abajo el el wigglitof está en problemas no sé si sea buena idea que vaya también a echar una mano o me quedo aquí defendiendo a ver bueno quedan 10 segundos 7 6 coño 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 4 3 2 1 ufa bueno por lo menos evitamos que anotara a ver y si perfecto like 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 y like por aquí veamos que tanto daño hicimos chuchu chuchu ay en estas hicimos muy poquito daño bueno si es lo normal de verdad como digo pues con lugares son un poquito malos la verdad pero bueno por lo menos se vio lo que es el la build y lo que son las medallas bueno amigos eso es todo por el día de hoy ya saben si les ha gustado denle like comenten compartan suscríbanse que eso me ayuda un montón y recuerden darle a la campanita para que siempre les recuerde cuando subo un video y ahora sí nos vemos en el siguiente episodio de la campanita ¡Gracias!